Música Federico, contame que estas haciendo Preparando un modelo de imagen para esta nueva colección de Silkei Mundial que va a impactar, estamos seguros, en todo el mundo ¿Cómo se llama esta nueva colección? Hair painting collection Algo muy particular porque nos inspiramos en los grandes creadores de la pintura del siglo pasado A mi me toca particularmente Miró con un estilo abstracto así que llevar eso a la moda te permite una creatividad increíble Realizamos un corte asimétrico donde se mezclan los triángulos, los trapecios Trabajé con mucho volumen, mucho rizo Tratar de recuperar esta moda por las ondas, por el cabello ondulado, los medianamente cortos que te permiten verdaderas transformaciones que vamos a ver más adelante en la pasarela Mi tendencia en cabellos marrones cálidos y rubios dorados una línea clásica de melena a la altura del cuello y tocando los hombros de manera tal que la mujer si lo quiere llevar lacio o lo quiere llevar ondulado o lo quiere recoger, tiene las tres posibilidades Mirá, a mi me tocó la colección que tiene que ver con la ambigüedad la relación hombre-mujer, esa cosa como que no se diferencia bien el quién es quién y de pronto entonces bueno, trabajamos en conjunto con Gaby Bernucci e hicimos un trabajo que tiene cierta versatilidad, es un cabello corto con distintos juegos de colores que van de marrones, rojos, cobres y violetas y es súper versátil porque si vos lo invertís parece todo corto si lo usás como está hecho el corte realmente tiene un lado largo y un lado corto entonces como que es una propuesta bastante interesante Bueno, sumándote a la propuesta de Silkei, contame qué es lo que vamos a ver en Pasarela Estamos fusionando colores, diagonales, asimetrías todo en la expresión sobre los diseños de trabajos de Picasso solturas, movimientos, asimetrías, tanto en cortes como en colores Tengo la parte de impresionismo donde me ha tocado trabajar con rulos con colores bien esfumados, donde trabajamos con la coloración generando sombras, oscuridad y claridad en un cabello semilargo, peinado con ondulación sin generar muchas líneas muy marcadas que queden más esfumadas un cabello recogido Silkei nos tiene acostumbrados a compartir trabajo a nivel internacional por lo tanto, después de este evento los peinadores y hacedores de la moda argentinos chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileros vamos a quedar súper nutridos de tendencia, de moda y bueno, esa es la función un poco, cumpliendo esa función Sos un empresario que siempre se preocupó por democratizar esto que llegue a todo el mundo, llega a moda, desfiles y también has traído representantes internacionales desde el lado de la peluquería Sí, ni que hablar, bueno, está la Escuela Internacional de Gandini Team que realmente es una de las tres escuelas más importantes del mundo y vino la peinadora, Renata, que es hoy la mejor peinadora que hay en el mundo se hizo un show acá estelar, realmente fascinante con casi 3.500 peluqueros que aplaudieron a rabiar con una sensación de gratitud porque al fin y al cabo es interesante esa percepción del valor de la capacitación entonces, por eso Silkei tiene prestigio tiene una actitud de cuidado porque nos cuidan los gente, los clientes y en eso nos da satisfacción, así que bueno, estamos culminando cuatro días fascinantes de todo punto de vista, con lo importante para el mercado argentino En Francia, la tendance actuelle, c'est sur des cheveux longs c'est du glamour, des couleurs très chaudes, des cuivrés, des cuivrés rouges et sur des cheveux courts, on est encore sur des carrés plongeants un peu destructurés, mais on garde beaucoup plus de masse maintenant sur la chevelure on est moins sur des effets raides et effilés Alors, on utilise beaucoup de couleurs, oui d'ailleurs, il y a pratiquement tout le monde est coloré en France bon, après nous c'est vrai qu'on est dans l'extrême mais en étant coiffeur, c'est important de montrer tout ce qu'on peut faire en fait, donner envie aux gens un peu d'italien, ultimamente, les donnes tagliano molti capelli cortes, sia in l'estate que in l'inverno c'est 2-3 ans que la donna si proietta sul capello corte senza pensare che il capello lungo c'è sempre però mai come ora la donna italiana taglia i capelli cortes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz